Palazamaria Sí, 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 estuve paseando en Santa Marta Sí, 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 la capital del Magdalena Sí, 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 estuve paseando en Santa Marta Sí, 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 la capital del Magdalena Sí, 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 a mí nada me hace falta Sí, 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 es una linda bolena Sí, 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 a mí nada me hace falta Sí, 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 es una linda morena Sí, 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 por las regiones del valle Sí, 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 renombran a Juancho Polo Sí, 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 por las regiones del valle Sí, 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 renombran a Juancho Polo Sí, 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 hay rumores en la calle Sí, 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 y el cariño es para todos Sí, 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 hay rumores en la calle Sí, 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 y el cariño es para todos ¡Que mira Juancho! Sí, 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 me despido de este año Sí, 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 que Dios bendiga el que viene Sí, 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 me despido de este año Sí, 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 que Dios bendiga el que viene Sí, 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 a los hombres y mujeres Sí, 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 todo el que sufra de engaños Sí, 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 yo quiero gozar Me siento feliz Yo quiero vivir A la orilla del mar Y yo sigo paseando Voy pa' Riguacha, pa' Barranquilla Pa' Cartagena Poncería Y sin ceder ¡Gracias!